¡Suscríbete! Y bueno, el día de hoy les traigo una actualización sobre una página de Facebook, la cual ya había hablado de ella hace unos días, me parece, como una semana y media, más o menos, o dos, fue cuando subí este rollo de esta página, que originalmente ese video lo habían subido a TikTok, así como un video cortito, porque fue de un minuto. Y no tienen ni idea como la cantidad de personas, o sea, ese video explotó muchísimo, tuvo como más de 8 millones de visualizaciones ese video, obviamente por la naturaleza de lo que es la página. Y en el video pasado yo les había comentado sobre cómo funcionaba la página de algún modo, y bueno, entonces algo cambió, ¿ok? Algo hay raro en esa página justo ahora. Entonces hoy les traigo la actualización, y sobre todo porque muchos me han preguntado, o sea, por privado, por Instagram, y así me mandan mensajes así de que, oye, ¿ya viste? Es que hay un cambio por ahí en la página. Y ya que me metí, me di cuenta de que efectivamente hay algo que cambió en esta página, o sea, ya no es igual que como era antes, entonces aquí lo vamos a comentar. Pero bueno, antes de comenzar, sí, recuerden suscribirse a este canal para que sean parte de la familia Fantasmita, obviamente mis Fantasmitas, yo, Millie, que no está aquí, y Chuck, que está ahí, vamos a estar súper contentos de tenerlos aquí. Y pues aquí van a estar mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todas me pueden seguir, en todas estoy activa, en todas estoy subiendo contenido, y en todas es diferente, o sea, es la cosa, que no subo lo mismo aquí, ya, 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 ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece así? Comenzamos de una vez con este video. Ay, perdón, el perrito. Es el enemigo de Millie. Yo creo que la está provocando, pero bueno. Como habíamos dicho en el video pasado, esta página se llama Dijincubus, ¿ok? Ahora, muchos me pusieron en los comentarios del video pasado que Dijin es como la traducción... Ay, no me acuerdo de qué idioma me dijeron. Es más, déjenme lo busco para decirles el dato precisamente. Pero es básicamente la traducción de que lo que se dice un genio... Ah, ya lo tengo aquí. Es Dijin, o sea, la primera parte del nombre de esta página significa genio en la mitología árabe pre-islámica, ¿ok? Entonces, bueno, Dijin, genio y Kubus. Yo quiero suponer que se está hablando como de estos demonios que te visitan en sueños y demás, ¿ok? Eso fue lo que ustedes me dijeron. Entonces, como vimos en el video pasado, aquí en detalles de la página, o sea, en la como descripción, sigue diciendo cuáles son los ensueños de tus sueños. Eres uno de los elegidos. Es decir que algunas personas ponían, oigan, es que, o sea, no soñé con lo que me habían pedido. Otras personas sí sueñan con lo pedido. Y son muchas, muchas personas a las que sí reportan que soñaron. Muchas personas me han escrito por, les digo, por privado para decirme, oye, ¿te acuerdas de la página que hablé? Y les digo, sobre todo porque el video en TikTok explotó, entonces muchísima gente de allá me buscó. Y en comentarios de videos de TikTok también me dicen mucho de que, oye, a mí sí se me cumplió el sueño, y soñé así, y soñaza. Y son, o sea, miles de comentarios, miles de comentarios. Entonces, pero bueno, yo creo que nunca he tenido tantos comentarios en un solo video. Ok, entonces, hubo algo. En el video pasado les enseñé que hay más, o sea, las imágenes siguen siendo las mismas, son como imágenes antiguas y así, ¿no? Que hacen referencia a algo. Entonces, casi siempre decía como una descripción, o sea, tenía algún pie de foto. Y después acompañaba la frase, ¿cuáles son los ensueños de tus sueños? Ya que eso es lo que está de cajón siempre. Ahora ya no lo tiene. O sea, ahora solamente dice cuáles son los ensueños de tus sueños. Por ahí leí que la página había puesto una publicación donde básicamente estaba diciendo que por qué estaban poniendo en los comentarios como que yo decreto soñar. O sea, decretar como si estuvieran ordenando así de que yo decreto que voy a soñar esto. Y muchas personas decían, no, pues yo quiero soñar. O sea, como una petición, no como un decreto, como una orden tipo, más o menos. Y creo que es ahí cuando cambia el rollo. Ya no puedo ver cómo eran las publicaciones antes porque les digo, ya cambiaron todas. Pero lo que podemos notar son que también cambiaron los comentarios. Ahora, haciendo un resumen chiquitito por si no vieron el video pasado y quieren entender el contexto más o menos. Básicamente esta página te prometía que te iba a ayudar a soñar con lo que tú le pidieras, ¿ok? Pero acuérdense que acá arriba dice eres uno de los elegidos. Entonces quiero suponer que si sí cumples con ciertos requisitos, no sé cuáles son, pues puede lograr esto. Entonces, bueno, muchas personas están poniendo así como de que soñé con esto, yo soñé con otro. Y ponían cosas random, les digo así como de que me quiero soñar en una casa llena de datos, me quiero soñar en el concierto de mi artista favorito, o sea, lo que sea. Y sí soñaban. Y también les comenté en el video pasado que yo escribí desde una cuenta alterna que quería soñar con una persona para obtener respuestas, que esta persona estaba viva. Y que después de dos noches, me parece, fue que yo soñé con esta persona, pero el sueño era raro. Les digo, visualmente muy, muy raro. Estaba en un tren y tenía la mano rota, o sea, tenía, les digo, en su cabestrillo y esa persona no está así, o sea, actualmente, pues nunca se ha roto la mano ni nada. O sea, entonces me resultó un poco extraño y a pesar de que sí me hablaba, yo no entendía lo que me estaba diciendo. Ya no volví a escribir ni nada, ¿ok? Cabe aclarar. Pero, bueno, primero dejen les digo como que el cambio que hubo y después mi sospecha, porque no sé si tenga que ver. Cuando les comenté en Instagram, por eso les digo que me sigan por allá, porque les digo, de repente les subo cosillas como que son más instantáneas, que a lo mejor me ha tardado 10 días en publicar aquí y así. Pero por ahí les publiqué ciertas cosas y muchos de ustedes fue lo que me sugirieron que tal vez tenga que ver, pero bueno. Entonces, los comentarios que veíamos en las publicaciones pasadas, en el video pasado, era gente haciendo sus peticiones. Les digo, pues lo que querían soñar. Ahora sí que, lo que sea, me quiero soñar en Francia, en China, así. Normal. Y muchos de los comentarios eran, ah, muchas gracias, este... Por ejemplo, que vamos a leer uno que dice. Quiero soñar con mis días espirituales y tener una conversación sobre esos temas importantes que necesito saber. ¿Cuáles son mis dones y propósito de la vida? Quiero que me expliquen cómo despertar por completo todo mi potencial. Ok, les digo, sí, eran las peticiones. Era una petición como tal. Aquí podemos ver otro comentario. De hace dos semanas, precisamente, que dice, sorprendido. Sí se me cumplió mi sueño. Gracias. Y un montón de gente, pues obviamente reaccionando a esto, porque les digo, muchas personas, porque pues ya esta página ya es muy grande. Ya cuenta con muchos seguidores, pues comentando que sí se les había cumplido lo que ellos habían soñado. Ahora, acá hay otro comentario. Es justamente lo que les estaba comentando más atrás. Donde aquí dice, decreto y manifiesto que en mis sueños encontraré la respuesta a mis problemas económicos y bla, 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 ¿no? Entonces, eso de decreto y manifiesto, les digo, es como ordeno, vamos a ponerlo así. Y si se fijan, tiene algunas reacciones de enojo, porque ya las personas ya se habían dado cuenta que, o sea, a quien sea que esté detrás de esto, no le gustaba mucho que fuera una orden que le estuvieran diciendo, ahora me vas a hacer soñar con esto y tal cual. Bueno, muchas personas comentaban, hicieron muchos comentarios de que nada es gratis, ¿no? De que todo tiene un precio y que no sabíamos realmente al autorizar como soñar o este estilo de cosas, que energía vamos a dejar entrar como al subconsciente, ¿no? Ok, entonces, esta publicación se hizo exactamente el 13 de octubre, o sea, ya tiene como 13 días aprox. Y veamos aquí este comentario de esta persona. Perdón que le estoy tomando screeners que de repente se me pasan y luego se van a perder los comentarios por si escuchan ese ruidito. Dice aquí, todo empezó bien y no sé a qué se deba, porque no le entiendo muy bien, pero dice, pero ahora cada vez más los sueños empeoran y no solo eso, siento que algo está pasándome, siento que alguien me observa en las noches, me cuesta mucho dormir y escucho susurros en los demás cuartos y cuando voy no hay nadie. No sé a qué se deba esto, alguien podrá decirme si a ustedes igual les está pasando, no solo en los sueños. Si se fijan, tiene también un montón de reacciones a su comentario y hay otra persona que le pone, a mí también me está pasando, me pasa lo mismo. Hay de todo, por ejemplo, también aquí hay un comentario que dice, yo siempre he tenido sueños muy extraños y apenas hace poco empecé a seguir esta página y desde entonces mis sueños son un poco más tranquilos y siento que tuve, que descanso más. Y aún no se ha cumplido como tal mis sueños, pero ayer tuve un sueño que fue muy similar a lo que pedí. Les digo, como parecido a lo mío, no fue exactamente lo que yo hubiera imaginado, pero no sé qué tan específica fui o no fui. Acá hay otro, ya no gente, todo iba bien, pero ahora empecé a sufrir de pesadillas, casi muero en ellas. Me levanto sudando a las 3.24 de la mañana, creí que era estrés por el trabajo y cosas personales, pero no, es esto que me atormenta. Acá hay otro que dice, ¿qué es esto? Yo pedí un sueño y al principio todo era muy hermoso, ahora tengo pesadillas constantes, no duermo bien, me siento mareada la mayor parte del día, tendrá algo que ver, alguien que me ayude. Entonces, bueno, como pueden ver, hubo un cambio en la página. De todo ir muy bien, de todo el mundo estar como... Obviamente tú pides soñar con cosas bonitas, ¿no? De todo el mundo estar como... ¿cómo les puedo decir? Soñando cosas bonitas y soñando parecido a... y así hubo un cambio en el que, ok, sí soñé bonito por algunos días. Les digo, en el video pasado les mencioné que había personas que decían que por noches consecutivas estaban soñando bonito, o sea, lo que habían pedido. Y ahora... como si se estuviera cobrando. Por ejemplo, vamos a leer este comentario que dice... Se me cumplieron y lo agradezco, pero ¿a qué costo? Ya no puedo dormir tranquila, tengo pesadillas horribles, un ser amorfo empezó a aparecer en mis sueños y me persigue. Me hace daño y cada vez que logro conciliar el sueño, aunque sea muy poco, este aparece tomando cada vez más forma, ya no puedo continuar con esto y deseo que pare. Quiero tener mi vida de antes porque ahora hasta despiertan, me pasan cosas muy raras en mi casa y trabajo cosas que no pasaban antes. Tengo miedo. ¿Será que efectivamente sí dimos como autorización a pasar algo a nuestro subconsciente, vamos a ponerlo así? Porque les voy a ser sincera. La primera noche que yo pedí, o sea, el primer día que yo pedí y la noche que dormí les digo, no soñé nada. A la segunda sí lo soñé, pero mucha gente dice, no, es que te, como, como te dormiste pensando en eso, pues obviamente lo soñaste. No, a mí ya se me había olvidado. Porque, o sea, ustedes ya saben, en este canal hago muchos de estos videos y a veces sí les digo, oiga, me pasó, oiga, no me pasó nada. Entonces les digo, el primer día no, el segundo día ya soñé y sinceramente les digo, pues salí de fin de semana y todo eso, entonces me... Pero, les digo, lo que yo les había dicho por Instagram, tuve días muy feos, muy feos, porque no podía dormir. O sea, era, me duermo, me levanto, me duermo, me levanto. Me dieron un día a las seis de la mañana, así, o sea, de que no dormía más de diez minutos. Después otro día a las cinco de la mañana. Al día siguiente a las cinco de la mañana. Así me eché como cuatro o cinco días sin poder dormir absolutamente nada. Yo tomo té para dormir, pues con todo y me lo tomaba así. Era una y otra y otra y otra y no, no podía. Y por ahí les compartí unas historias también donde un día escuché ruidos. Y hagan de cuenta que mi ritual así, de que todas las noches lo hago, nunca se me olvida porque ya es algo que ya... Es antes de dormir, bajo, o sea, en mi caso es de dos pisos, entonces voy al de abajo, cierro ventanas, cierro puertas, le relleno los trastes de agua y comida a mis gatos, los dejo ahí todo muy bien. Ya que está todo cerrado, apago todas las luces, efectivamente también la tele, porque pues si apagara todo y la tele se quedara prendida, pues yo vería la luz de la tele, entonces todo apagado. Subo a mi cuarto, me lavo la cara, voy al baño y cierro siempre la ventana de mi cuarto. ¿Por qué? Porque yo no me despierto temprano, entonces para que los vecinos que sí se despiertan temprano, pues hacen ruido de que prenden los coches, salen, hablan y que no me despierten. Yo siempre cierro la ventana, ¿ok? O sea, es siempre, nunca se me olvida. Entonces ese día, esa fue la noche que no pude dormir, que me despertaba y me despertaba y me despertaba y me despertaba. Bueno, cuando despierto, ya en la mañana, bueno, no en la mañana, no era como las doce y media del día, escuché como de repente un ruido como más fuerte, entonces yo dije, pues qué onda, o sea, pues yo cerré la ventana. O sea, me acerco a la ventana y la ventana estaba abierta y yo dije, o sea, no, sí la cerré. Efectivamente, si no, no hubiera, o sea, me hubiera despertado a las ocho, nueve de la mañana, ¿no? O sea, no, estaba cerrada, pero cuando me desperté la ventana estaba abierta. O sea, ok, entonces bajo y la televisión también estaba prendida, o sea, y el control nunca está como, o sea, no está ni fácil de picar, ni que mis gatos, ay, bueno, le pisaron, no. Entonces fueron como ese estilo de cosas raras. De repente sí me he levantado porque se escucha así como un golpe fuerte, o sea, no, no tengo idea. Entonces, cuando yo les comenté esto de que miren lo que me pasó, no sé qué, muchos me dijeron, Oye, ¿y si fue por la página? Yo dije, bueno, sí, ya pasaron algunos días, dos semanas. Y pues estas publicaciones de que la cosa ha cambiado no tienen muchos días. Y esto que me pasó fue la semana pasada, así que no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí habrá sido? ¿No habrá sido? ¿O qué? Y si ustedes escribieron, ¿les ha pasado algo parecido? Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pues me escriban en los comentarios ustedes qué opinan. Y pues bueno, les mando muchos besos, los quiero mucho, bye.